Hola, bienvenidas a nuestra clase de hoy. Hoy ya es jueves 3 de la tarde y estamos listos para mostrarles la clase de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una hermosa casita, el diseño número 3 de la casita. Pero antes les quiero contar, ¿vieron el aviso que pusimos? Pues aquí en Colombia el 21 de noviembre es Día Sin IVA. Entonces nosotros vamos a participar. Nuestros productos no están dentro de los productos exentos de IVA, pero no importa. Vamos a poner muchísimas cosas de promoción. Ahorita les voy a mostrar pinturas, pinceles. Bueno, ahorita les voy a mostrar. Tienen que estar pendientes de las publicaciones que vamos a poner porque a partir del 21 de noviembre vamos a tener muchísimas ofertas. ¿Listo? Bueno, Alfredo, cuénteme de dónde nos saludan, de dónde nos están viendo. Bueno, buenas tardes. Dice doña Yolanda Vidal, buenas noches, saludos desde Madrid. Doña Ángela Suárez dice buenas noches. Doña Ana Fuentes dice buenas tardes, saludos desde Barranquilla. Qué rico, Barranquilla, dame calor. Aquí nos dice doña Carmen Zamora, buenas tardes. Dianita, cómo está desde Candelaria, Valle del Cauca. Uy, qué chévere. Bueno, ya todas siempre juiciosas aquí a las 3 de la tarde. Entonces, miren, les vamos a mostrar qué vamos a hacer. A ver, aquí primero les voy a mostrar los moldes. Ya les muestro las telas. La casita de hoy tiene dos pisos. Miren, esta va a ser como el primer piso, la pared número 2, que va a llevar este lindo techo, la puerta, la ventana y la base de la ventana. Porque eso de ponerle florecitas aquí quedó muy divino. Entonces, es mejor que la dejemos así. Y la casa número... No, el segundo piso, perdón, que queda como aquí. Es esta parte de acá. Venga, se las muestro acá. Espérenme, corramos un poquito esto para acá. Así. Este es el segundo piso. El segundo piso tiene altillo con su ventanita, aquí el techo. Entonces, la casa de hoy, dos pisos. ¿Listo? ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar las telas que tengo aquí. Para el primer piso vamos a poner esta linda tela de ladrillos. Mírenla qué bella. Lista en el primer piso, ¿cierto? En el segundo piso vamos a poner esta de madera, que es como gris. Y como estos ladrillos tienen gris, me parece que combinaba muy bonito. Entonces, al segundo piso le ponemos madera. A la puerta, la puerta la vamos a hacer de este color, que no quede tan oscura. En nuestro café como clarito. Las ventanas, me gusta hacerlas siempre amarillas, para que esté la ventana, para que parezca la luz prendida. En este color, en el vino tinto, vamos a hacer el techo. De aquí, espérenme, lo corro para allá. El techo va a ir en este vino tinto. Y el otro techo, que es el de acá, va a ir en el otro rojo. En este rojo, que es más clarito. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos todas las telas que vamos a utilizar. ¡Ah, mentiras! Me faltó la base de la ventana. Y esa la vamos a hacer en verde, para que se vea bien bonita. Entonces, ya nos quedaron listas todas las telas de hoy. Para que ustedes sepan, que es lo que vamos a usar. ¿Listo? Bueno, como siempre, que es lo primero que tenemos que hacer. Sacarle como fotocopia a esto, o imprimirlo en una hoja común y corriente. Para que podamos ponerlo, para que lo podamos coser y luego arrancar. ¿Listo? Yo aquí, por ejemplo, ya tengo listo el de la pared. Entonces, vénganse los muestro. Este es el molde, mírenlo. ¿Sí ven? Vamos a coser por la línea de adentro, por la línea continua. Y ponemos las telas, como siempre, derecho con derecho. Deben tener cuidado cuando utilizamos ladrillos o la madera. ¿Por qué? Porque esto tiene un derecho. Yo no puedo poner los ladrillos así helados, porque entonces me va a quedar súper raro. No, yo debo ubicar los ladrillos de manera que me queden así de forma horizontal con el molde. Y aquí abajo está la guata, ¿sí ven? Entonces, tela en doble, la guata debajo y arriba el molde. Y lo sostengo, sostengo las tres partes con los alfileres, porque esto lo vamos a coser. Todo complejo. Entonces, yo aquí ya tengo lista. A ver, ya tengo lista la pared, ya tengo lista aquí la ventana, miren la que es cuadrada. Ya la tengo lista, ya la tengo lista, y tengo lista también el segundo piso que va con la madera. Entonces, fíjense, miren cómo puse como las líneas, las líneas de la tela para que nos queden los listones de la madera. Así, listo. Bueno, vámonos ya a la máquina de coser. Vamos a empezar a coser cada una de estas partes. Entonces, vamos a utilizar como siempre nuestro hilo gris, el pie que es como transparentico, a ver, se los muestro acá. Miren el pie que es como transparentico, ¿por qué utilizo este pie? Pues para ver cuándo coso. Así es sencillo, pero pues si no lo tienen no hay problema, lo importante es que uno vaya bien por la línea. Bien, entonces empecemos como con lo más grande. Voy a coserla por todo el contorno y luego por detrás le abrimos un huequito a la tela y lo volteamos. Voy a coserla por todo el contorno y luego por detrás le abrimos un huequito a la tela. Listo, miren, entonces ya nos quedó la primera parte que es la más grande. Mírenla aquí por detrás, ya está toda completica. Ahora vamos a hacer el segundo piso, el de la madera. Aquí. Listo, nos quedó la madera. Mírenla aquí por el otro lado y se ve perfecto. Y vamos ahora con la ventana que es como un cuadradito. Listo. Listo, ahí ya nos quedó. Entonces ahora nos vamos aquí y vamos a cortar. Entonces donde quitemos primero los alfileres para que no nos vayamos a picar. Aquí. Y empecemos pues a cortar cada una de las partes. Entonces ya saben que cortamos por la línea punteada. Claro que aquí creo que se me olvidó ponerle a los moldes la línea punteada. Pero ustedes ya saben que le dejamos un pequeño espacio. Pequeñito para que lo podamos voltear fácilmente, pero no tan pequeñito, no va a ser que se nos desbarate después. Mírenla aquí. Yo ya tengo adelantadita las otras partes. Entonces... Y ahorita se las muestro cuando ya volteemos todo esto. Y... Cortemos la más grande. Bueno, nos saluda Doña Yorleni Campos Sánchez desde Costa Rica. Y también nos pregunta que cómo consigue los moldes. Mira, es muy fácil porque nosotros se los podemos enviar a cualquier lugar del mundo. Le llega a su correo electrónico. Entonces mira, aquí en la descripción de la clase de hoy, ahí vas a encontrar el link de pago. Tú puedes elegir comprarte solamente una clase. Una clase te cuesta solamente 5 dólares. Digamos, a ti solo te gustó el reno. Entonces puedes elegir solo comprar el reno. Y te cuesta 5 dólares. O puedes elegir comprar el curso completo. ¿Qué incluye el curso completo? Pues todos los moldes, todos los diseños, el paso a paso. Y todo te llega a tu correo electrónico. Entonces es súper fácil. ¿Listo? Solo es meterte ahí y elegir la opción que más te guste. Bueno, miren, aquí estoy quitando el papel. Para que ya lo podamos cortar y voltear. Entonces ya saben que con mucho cuidado cogen solamente una pelita. Corto, le abro el hueco aquí, el piquete y volteamos. Para que ya nos quede bien aquí nuestro primer piso lleno de ladrillos. Bien firme es este primer piso. Cambio el segundo, es más livianito, es con madera. Y aquí para las esquinitas me ayudo con el piso a costura. Entonces aquí, listo este, listo acá y listo aquí. Listo, miren, aquí ya nos quedó el primer piso. Entonces vamos poniéndolo por acá. Ahora vamos con el segundo piso. Arranco bien esto. Acá. Cortamos aquí. Siempre, siempre mucho cuidado en esta parte. Que no vayan a coger dos telas. Hay unas fáciles y hay otras más difíciles como de separar. Aquí ya me quedó esta. Lo corto. Y lo volteo. Aquí y acá. Volteo bien acá. Y siempre hay que ayudarse como con algo. Yo me ayudo con el piso a costura para sacar bien las puntas. Que las punticas se tratan de quedar allí metidas. Así. Acá. Y acá. Mírenlo, listo. Nos quedó el segundo piso. Lo bajamos por acá. Y ahora vamos con la ventana. Bueno, la señora Adriana Victoria nos dice, profe, una pregunta. Para bordar la técnica de red wall. Sí. ¿Hay que enguatar antes de empezar a bordar? No, mira. Es más fácil que hagas el bordado sin la guata. La guata se pone después, ya cuando se vaya a colchar todo. Pero si te pones a hacer el bordado con guata, te queda mucho más difícil. Y no te queda tan bonito el bordado. Entonces, yo les prometí unos videos, pero es que hemos estado bien embolatados. Yo no sé si les he dicho que no he terminado la colcha de las muñequitas. Hemos estado listando los kits de mañana de la muñequita del sombrero. Hemos estado con la promoción que comienza este sábado, 21 de noviembre, día sin IVA, aquí en Colombia. Entonces, yo les voy a hacer unos videos del red wall con las puntadas y como con unas instrucciones generales. Ay, Dios mío, rompí un poquito la tela aquí por abrirla. También nos pregunta, doña Adriana Victoria, que cuánto cuesta el libro. El libro solo te cuesta 30 mil pesos. Son más de 20 diseños diferentes. De Navidad, hay un nacimiento, de cocina, de costura. Son más de 20 diseños muy lindos. O sea, que te salen como a mil pesos el diseño, más o menos. Imagínate. Y si no quieres bordar, también te sirven los diseños. Bueno, voy a planchar aquí. Si no quieres bordarlos, los diseños también te sirven para hacer aplicaciones. Entonces, pues te sirven para las dos cosas. Hoy no los tengo aquí a la mano. A ver si mañana se los tengo aquí a la mano para mostrárselos otra vez. Si ustedes lo quieren impreso, pues nos lo deben como encargar, porque pues tenemos que imprimirlo, y pues ahí le cobramos lo que cuesta la impresión. Si no, entonces llega a su correo electrónico, y ustedes lo pueden ver desde su computador, desde su tableta, desde donde ustedes quieran. Y todo por solo 30 mil pesitos. Creo que en dólares solo son 10 dólares. También lo pueden pedir desde cualquier lugar del mundo. Bueno, listo. Ya me quedo aquí todo planchado, todo bonito. Mírenlo. Aquí está esta. Y como les dije, yo ya había adelantado lo demás. Entonces, revisemos que yo tenga todo completo. Aquí entonces estaría el primer piso. Vamos, está por acá, está por acá. Aquí tengo el segundo piso. Aquí tengo la ventana. Y entonces la base de la ventana, el techo del segundo piso, la puerta, aquí está. El techo del primer piso y la puerta del altillo. Mírenlo. Ahí ya tengo todo. Entonces ya lo podemos empezar a abrir. Vamos a empezar con el primer piso. Entonces el primer piso tiene una puerta aquí de este lado. A ver si las pongo aquí más cerquita para que la vean mejor. Tenemos una puerta aquí. No la pongo en la mitad. La voy a poner aquí de ladito. Y la ventana que va a ir acá. Y la base donde vamos a poner un adorno bien hermoso. Entonces empecemos ya a sostener todo esto con alfileres. Porque ahorita lo vamos a coser. La única que vamos a dejar para coser a mano va a ser esta base. Del resto ahorita para coserla le pasamos una costura aquí a la ventana. Como los marcos de la ventana. Y la puerta, no sé si dejarla abierta o cerrada. Le vamos a pasar aquí pues por todo el contorno. Ahí depende lo que... Díganme ustedes, la dejamos abierta o cerrada. Esperemos a ver qué nos contestan. Miren acá y el techo. Mírenlo. El techo lo ponemos aquí. Mírenlo linda que se ve. Nada más así. Y ahora pongámosle el segundo piso. El segundo piso va acá. Así. Con su altillo. Entonces este altillo lo mismo. Lo cosemos aquí y aquí como haciéndole el marco de la ventana. Y aquí está el techo. Mírenlo divina y lo fácil. Entonces empecemos pues a unir lo que les dije. Entonces sería este. Este va acá. Lo voy a sostener aquí con un alfiler. Marquémoslo con el... Ah, pero espérenme. Primero lo marcamos con el estero mágico. Aquí está. Bueno, ya nos están contestando. La señora Adriana nos dice... Adriana Garzón Basurto nos dice cerrada la puerta. Cerrada, Lígia. Doña Carmen Zamora dice abierta. Doña Alba Azucena abierta. Doña Mirella Rojas dice abierta. Ah, como que ganó abierta. Entonces la vamos a dejar abierta. Bueno, miren pues entonces como le marco aquí como la cruz de como lo voy a coser. Entonces bien centradito acá. Y ahí lo sostengo con el alfiler para que no se me mueva. Y hago lo mismo con la cuadrada. Entonces le marco aquí bien centradito. Una aquí y la otra acá. A mí me gusta mucho hacer esto ya sobre la pared. Porque entonces nos queda también como acolchadito. Mírenlo. Ahí ya quedó, ¿sí ven? Y entonces lo ubico a donde quiero que me quede más o menos alta. Pues tengámoslo aquí con un alfiler. ¿A qué dijeron abierta o cerrada, Alfredo? Sí, no, siguen diciendo que abierta. Doña Xiomara Rollero dice me gusta abierta. ¡Listo! Bueno, la he hecho también. Tiene como unas linecitas. Aquí casi no... Ah, no, sí, sí me alcanza a ver. Ahorita les muestro. Vamos a separar como las tejas. ¿Sí ven que esto es como un teján? Entonces ahí lo separamos. Vamos, venga, a ver si lo alcanzo a ver. A ver si ya se alcanza a ver. Pero ese sí voy a elegir. ¡Ay! Tengo hilo dorado aquí, mírenlo. Le voy a poner hilo dorado aquí porque si le pongo el negro... Estoy pensando si le pongo hilo... No, 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 no lo pongo, pues hilo dorado. Porque si le pongo negro no lo voy a ver. Entonces, hilo dorado para acá, pero hilo negro sí para los demás. ¿Listo? Entonces, vámonos a la máquina de coser. Esto, esto y esto. Entonces, voy a cambiar. Porque tengo el hilo gris, vamos a cambiarlo por el negro. Y de una vez cambiemos el de abajo. No vaya a ser que con la puntada se nos salga el hilo de abajo. ¡Ay! Y se nos alcance a ver. No cojamos uno que esté más lleno. Este. Así. Lo cuadramos acá. Y acá. Para las ventanas voy a utilizar la puntada número 4. Quienes tienen esta Janome 2160, la puntada número 4 es como una puntada recta que va y vuelve varias veces. Entonces se ve más gruesa. Queda más gruesa que una puntada recta con unicorriente. Si no la tienen, no se preocupen. Pues ponen una recta y ya. O si quieren, lo pueden bordar. Bordado también queda muy bonito. Cuando borden, utilicen hilos pues de madeja para bordar. No utilicen estos de máquina porque no se les va a ver tan grueso. No se les va a ver bonito. Bueno, listo acá. Y entonces empecemos con la del altillo. Ah, me he puesto la puntada número 4 y ahí ya te has visto. listo ahí. Ahora crucémosla para el otro lado. listo, miren, ahí ya nos quedó pegado y nos quedó con el mar. Lo mismo hagamos con la ventana de acá, pero creo que la dejé muy abajo. Miren, miremos acá, si aquí me queda bien, si dejémosla aquí arribita porque aquí le vamos a poner una base, entonces que no nos quede tan abajo. Entonces, aquí, la misma puntada para las dos ventanas. Y ahora del otro lado, aquí, así. Listo, vengan, ya se las muestro porque voy a cambiar de puntada. Mírenla cómo nos quedó. ¿Sí ven? Perfecto. Dijeron que abierta, ¿cierto? Abierta. Abierta. Entonces, vamos a coserla únicamente por ahí hasta acá de manera de que ahí nos quede para abrir. Pero ahí sí cambio la puntada y pongo mi puntada favorita, que es la 19, que es el pilete. Ahí creo que ya está bien. Y arranquemos desde acá. A ver. Ahí. 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 Yo creo que hasta ahí. Ahí. Miremos a ver cómo abre hasta ahí. O si da... Ahí. Yo creo que ahí queda bien. Nos va a tocar desde esta misma tela ponerle aquí otra como para que uno no abra la puerta y quede la pared. Y nos toca cerrar muy bien esto, pero yo creo que ahí estaría bien. Listo. Entonces, ahora cambiemos de hilo. Voy a poner el hilo dorado para hacer la división del tejado. Entonces, pongamos este aquí. Abajo, si quieren, pueden poner el mismo dorado. Yo no lo pongo porque no lo quiero gastar. ¿Saben cuál pongo? Un color piel. El color piel es un hilo... Un hilo como esto. Se te ve más barato. Entonces, yo en vez de poner el hilo dorado abajo, lo pongo un color piel. ¿Listo? Básicamente por eso, para no gastar el dorado. Porque el dorado sí quiero que se note. Aquí y acá. Si no tienen un color piel, pueden poner un color amarillo. Porque ahí queda perfecto con el dorado. Y acá está como abierta esa hebra, sí. Cuando se les abra la hebra, cogen y la cortan así, de ladito, como en diagonal, para que no se abran. Es así, es más fácil de enhebrar. Ahí ya queda. Y bajo acá, cojo el hilo de abajo. Y igual, la puntada recta, la número 4, la que va y vuelve varias veces. 4. Aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Y entonces ya marcamos. Digo, o solo que marqué. Ahí. Devolvámonos como así. Y así. Ahora en el otro lado. Y acá. Y acá. Listo. Ay, miren lo divina que quedó. Miren tan hermoso que se ve. Listo. Ya, ¿cierto? Sí. Creo que sí. Vamos a poner todo. Quitemos todas las hebras. ¿Dónde dejé las tíceras? Entonces cortemos ya todas las hebras. Ay, me encanta esta casa de dos pisos. Se ven muy, muy lindas. Cortemos aquí. Cortemos acá. La puerta abierta, miren. Bueno, profe, doña Beatriz Peña dice, qué lindos tus delantales. Quiero uno. Doña Marta López dice, muy bonito el delantal. Ay, gracias. Doña Ángela Vázquez dice, enseñas un delantal, porfis. Están divinos. Bueno, a pedido del público enseñaremos un delantal. Listo. Listo. Próximo curso que sea delantal. ¿Saben qué quiero que sea? Delantal, camino de mesa, individuales. Todo de Navidad, claro. O bueno, ustedes, ¿qué proponen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para el próximo curso? Yo ya seguro el camino de mesa y el delantal que ya está bien pedido. ¿Y qué más le ponemos? ¿Les ponemos individuales o hacemos cojines? Ay, miren qué linda. Aquí y acá. Vamos a sostener ya todo con alfileres para mostrárselos bien. Entonces aquí. Y para ponerle los adornitos, a ver qué adornitos le vamos a poner a esta. A esta casa tan hermosa porque es que la mitad, la mitad pues de lo bonito son los adornos. Aquí. Doña Yolanda Vidal dice que cojines. ¿Cojines? Ay, tengo un mía. ¿Qué más nos dicen? A ver, dígan ustedes qué quieren aprender. A ver, yo les busco diseños bien hermosos y las hacemos. Bueno, miren lo divina que ya nos quedó nuestra casita. Mírenla tan hermosa. Con la puerta abierta. Tenemos que ponerle algo porque no puede ser una pared. Bueno, entonces empecemos ya a adornarla. Mírenla lo divina que quedó. Bueno, entonces vamos a ver. A mí me gustó mucho ponerle estos adornitos. Entonces vamos a hacer lo mismo. Nosotros tenemos como dos coronas. En la casita pasada pusimos la otra corona. Entonces ahora tengo esta. Vamos a poner esta. Claro que aquí nos van a sobrar adornitos. Esto está difícil de desenrollar. Aquí nos va a sobrar un adornito. Porque aquí solo es una ventana. Bueno, pero de todas maneras la voy a cortar así por la mitad para que nos quede para otra. Entonces aquí. Entonces ya saben que lo cortan por aquí. Por esta parte de acá no. Sino por la de acá. Que es la parte de cortar en metal. Ahí ya nos cortó. Y podemos utilizar esta. Miren, este trae un... ¿Cómo se llama? Un hongo. Ay, no parece tan lindo. Entonces aquí podemos poner esto. Hay unos pistilitos por acá. Miren, estos pistilos. Estos son... Estos... No, mentiras. Estos no son pistilos. Estos se llaman muerdas. Miren, tienen las tres hojitas. Y el pistilo ahí debajo. Yo creo que este. Entonces uno generalmente le corta... Venga, espérenme. Despejemos acá y se los muestro más veces. Ahí. Uno puede cortar esto aquí. Yo lo voy a doblar porque creo que va a ir como acá. Mírenla cómo iría ahí ese pistilito. Sí, se ve bien. Que tenía yo más por acá. Aquí unos pompones. Bueno, podemos poner pompón o podemos poner una... ¿Cómo se llama? Un botón. Vamos poniendo este aquí. Yo creo que pongámoslo de color. Los pompones vienen así en cuatro colores. Entonces voy a elegir ponerlo como el plateadito. Entonces quitemos este acá y pongo el plateado. Bueno, nos siguen respondiendo. La señora cafecita dice buenas tardes, delantal, pero navideño. Sí, pues claro, todo va a ser navideño. Doña Mabel Cardona dice un pie de árbol porque no encuentra este año. ¿En serio? ¿Ya no se usan o qué? Si eso siempre se usan. Doña Xiomara también pide un pie de árbol. Doña María Magdalena dice que un delantal. ¿No? El delantal está ganando. Sí, bueno, ya el delantal es fijo. Pero ¿en serio que no quieren un... ¿Un qué? ¿Un...? ¿Cómo se llama lo que yo quiero hacer? ¿Un camino de mesa? ¿Para la mesa de centro? Bueno, aquí siguen diciendo... Doña Solángela dice cojines. Doña Amanda Ospina dice cojines. Doña Mónica Hernández también dice que cojines. ¿Ya? Bueno, entonces, Alfredo, nos toca tomar nota. Próximo curso, delantal cojines. ¿Qué más? Bueno, ya nos están escribiendo. Yo ya le cuento lo que nos dicen. Bueno, miren, mientras ustedes nos escriben, yo... Nosotros tenemos... ¿Cómo es que se llaman estas, Alfredo? Irnaldas. Irnaldas. Estas guirnaldas, miren, tenemos de estas, tenemos de estas, tenemos de varias, de varias. Entonces, unas más grandecitas, unas más pequeñitas. Entonces, estas guirnaldas quedan perfectas para poner así como en los bordecitos de las... De los techos. Miren aquí. Bueno, esto sí toca con silicona porque esto pues no se puede coser ni nada. Ay, venga, voy a cortar este de acá. Y este va a ir aquí. Entonces, ahí se los voy a levantar un poquito para que lo alcancen a ver. Bueno, ahí se me cayó este. Está sin pegar. Pero miren, más o menos así serían como los ahornitos. A mí me da la impresión que algo le podemos poner como por acá. No sé si también de esto. Bueno, después miramos. Pero miren, cuéntenme qué les pareció, qué tal está el tercer diseño, nuestra tercera casita. Cómo nos quedó de hermosa ya con los adornos. Ya termina. Esta estuvo súper fácil y miren de dos pisos. Mírenlo rápido. ¿Qué nos dicen? Bueno, no, no, siguen opinando sobre lo que quieren hacer. Entonces dice, doña Marina Hernández ya dice que camino de mesa. Doña Mari Osorio también dice camino de mesa. Doña Isabel Portilla también dice camino de mesa. Ay, gracias, gracias. Porque yo sí. Es que ustedes no lo han visto. Como no lo han visto, no saben lo divino que es. Y le tengo unas ganas de hacerlo. Es muy fácil, lindo y fácil. Ah, bueno, doña Cecilia Vargas también opina. Dice que la puerta puede llevar un adorno arriba. ¿Cierto que sí? Ay, por favor. Dios mío, confía esto. Sí, yo estaba mirando. De pronto, no sé si quede muy recargado este que tenía acá. Bueno, pero ustedes saben que uno de estos lo puede separar y lo puede poner como en varias partecitas. De pronto, a ver, me tomamoslo así. De pronto una cosita como así. Como algo así, no sé. Sí, bueno, esto está como muy grande, pero sí puede ser algún adornito ahí como en la parte de arriba porque me parece que aquí está como desocupado. Sí, algo le podemos poner ahí. Doña Luzmari dice una cortina en la puerta. ¿Una cortina? No, podemos poner una cortina. Es como en la ventana, ¿no? Sí, eso no se me había ocurrido. Muy buena idea, gracias. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, entonces, miren, bueno, ya nos quedó esto, una belleza. Les muestro mañana, mañana viernes. Mañana es día de Janome, día de sorteo y día de pañolensi, navideño también, de muñecos. Entonces, mañana hacemos el sorteo de este lindo árbol de Navidad. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que meterse al Facebook, buscar la publicación donde está la foto del árbol de Navidad y dice el gran sorteo. Participa toda Colombia. Deben ponerle me gusta, escribir un comentario y compartir la publicación. ¿Listo? Esta es una de las cosas que vamos a hacer. El sorteo. Otra de las bellezas que vamos a hacer es esta hermosa carita de muñeca con el sombrero navideño. Ya tenemos listo el kit. El kit con todo lo que ustedes necesitan solo vale 45 mil pesos. ¿Qué incluye? Incluye. Esto tiene aquí adentro un licopor. Entonces, incluye el licopor, incluye el pañolensi de atrás, el de adelante. Todo el pañolensi que necesitan para hacer todas estas florecitas. Esto va a llevar un foamy, esto va a llevar como una guata, todo, todo eso. Los ojitos. Esto es el feltin, también lo incluye. Este pañolensi tan bonito que es estampado. Todo, todo lo que ustedes necesitan lo incluye. ¿Qué le incluye? Los hilos. Los hilos, las agujas, eso no lo incluyen. De resto, todo lo que necesitan para armarlo va a estar en el kit. Próximamente lo vamos a poner en la página web para que ustedes lo puedan ver y mañana ya puedan empezar a hacerlo. Pero no se preocupen si no lo tienen ya porque los videos siempre quedan grabados y los subimos a nuestra, a nuestra, en nuestro canal de YouTube. Entonces, si ustedes quieren hacer algo que hicimos hace rato, ustedes se meten a YouTube, ponen Industrias Piccolo y ahí van a encontrar todos los videos. Digamos, me estaban preguntando, ¿cuándo nos vas a enseñar este árbol? Ya se los enseñé el viernes pasado. ¿Qué deben hacer? Meterse a YouTube, poner Industrias Piccolo y ahí lo van a encontrar. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, no, no, siguen opinando que no, que el camino de mesa también está bien. Y también nos dicen, nos preguntan que bueno, que ¿cuándo les va a enseñar el camino de mesa? ¡Ah, bueno! No, 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 es que no, no lo tengo hecho, no lo tengo hecho. Lo que pasa es que son unos diseños que tengo hace muchos años. Nosotros vamos a ferias, bueno, cuando se podía, de Patchwork para ver qué novedades han sacado y yo ahí compro moldes. Entonces, eso que compré un día que dije, algún día lo voy a hacer. Pues se llegó el día, lo vamos a hacer. Entonces, por eso le tengo tantas ganas, ¿sí? Otra cosa, recuerden que tenemos nuestras promociones que inician este sábado, día sin IVA. Están todos bienvenidos, van a haber pinturas para tela, pinturas para vidrio, para que decoren sus vajillas de Navidad. Vamos a tener sellos, vamos a tener servilletas, vamos a tener telas, vamos a tener retacitos de telas para que ustedes se puedan llevar. Vamos a tener pañolensi también, pañolensi estampado. Bueno, muchísimas, muchísimas cosas más. Entonces, comenzamos este sábado. No va a ser solo el sábado, nosotros no vamos a hacer un día sin IVA, vamos a hacer muchos días sin IVA. ¿Listo? Entonces, si quieren venir, están todas bienvenidas, estamos en Galerías, Carrera 19, Número 53, 16. Y de todas maneras, yo les voy a ir poniendo todos estos días, todas las promociones que vamos a tener. Bueno, Alfredo, ¿alguna otra pregunta, duda? No, doña Isabel, no, Galer nos dice que lo que les enseña está bonito y maravilloso. Y abajo dice doña Mireya que está totalmente de acuerdo. ¡Ah, listo! Bueno, entonces, nos vemos mañana. Ya les dije todo lo que vamos a hacer mañana y todas las sorpresas que vamos a tener el sábado. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!